¡Hey, a todos! Soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. Bienvenidos a MyClub. Bienvenidos, señores, a un nuevo episodio. En esta ocasión no estoy jugando en directo. Voy a comentar un partido, voy a comentar un vídeo en el cual veréis un encuentro disputado entre un servidor, yo, vuestro ídolo, vuestro enemigo, vuestro... llamarme como quieras, ¿no? Rey versus... aquí lo vamos a ver. Yo estaba buscando una noche tranquila, una noche cualquiera, como tú, como yo, como cualquiera que se pueda buscar un partido cuando me encuentro con Garu... Garuapi o Garuapi, como quieras decirlo. No sé cómo se dice su nombre. Yo, cuando veis mi nombre pone Rey, ¿no? Pone Rey y bueno, la gente suele leerlo completo y se suele hacer un lío, no suele confundirse, pero Rey, Rey Aseca. Pero yo encuentro algunos nombres como este, Garuapi o Garuapi, y llámalo como quieras. Y... y no sé, muchas veces me confundo, ¿no? Garuapi, con un H por ahí por medio, pero bueno. Estaba, ya digo yo, una noche cualquiera, una noche tranquila, intentando jugar tranquilamente, aún estaba en cuarta división. Actualmente me encuentro en tercera. Este partido fue exactamente hace unas tres semanas, un mes o así, más o menos, ¿no? Si no creo recordar mal. Como veis, el rival tenía el equipo Benzema, Ibrahimovic, Suárez, Pogba, Vidal, Thiago, Álava, Ramos, Pepe, Alves y Manuel Neuer. En el banco a destacar Arbeloa. Y nada, empezamos el partido tan tranquilamente, yo jugando como siempre, calmado, relajado. Vamos a ver un partido de robo, de robo para él, ¿eh? No para mí. Yo me sentí un tanto mal por este partido, porque vais a ver aquí la primera jugada. Benzema recorta, uno, dos, tiro a recortar otra vez, me voy, me la quitan bien, y sin embargo el árbitro coge y pita penal. Ya estamos con los regalos. Y digo, son regalos para mí, pero la gente, muchas veces me entendéis mal, ¿no? Yo cuando me quejo de los penaltis o de algunas jugadas, me quejo porque o favorecen a unos o a otros. Y en este caso, últimamente me estoy viendo con muchos partidos que me favorecen a mí, ¿no? Penaltis que realmente no son, no son penaltis. Y en algunas otras ocasiones, como en el vídeo anterior a este, hago una jugada con cuaresma, con un regate bonito, espectacular, me tiran al suelo, no tocan pelota y no pitan penaltis. Y sin embargo vais a ver otra jugada de chiste. Ojo a la jugada por acá, me voy con Di María y de repente saque de esquina. No, tachán, segundo penal. ¿Esto qué es? Dios mío. La noche de los penaltis. Al final te voy a contar una cosa que seguro que a muchos le va a cabrear, porque perder partidos así... Pero yo no voy a fallar. El galgo de Gales, Gareth Bale por encima de Manuel Neuer, pum, picadita. Y metemos el 2 a 0. Bueno, era un partido que me estaba acomodando bastante, porque digo, no, otra vez, no, penales regalados, no. Cuando a mí me pitan unos penaltis, aunque suelo defender bastante bien, la verdad, he mejorado muchísimo a la hora de defender en este PES 2015. Al principio me costaba, en FIFA soy una madre defendiendo, y en anteriores PES más de lo mismo. Pero en este PES como que le cogí un poquito el truco para defender, ¿no? Hay que mantenerlo en ciertas distancias a la hora de defender, porque cuando presionas con el cuadrado, un segundo jugador, muchas veces es el jugador que controla la máquina, o que se mueve de manera automática, aquí vendría el empate. Aquí vendría el empate, sí, de mi rival. Como los disquitos que se adelanta la defensa, no sé quién estaba por ahí. Quizá Tiago Silva. Pues mira, algunas veces tienes esos despistes y se la ganan, ¿no? Ojo, recupera el destructor del mundo, es el regata y lo deja sentado. Bueno, jugadas varias. Y lo que digo, ¿no? En muchas ocasiones, en este PES, tiras a jugar, a defender y defiendes con dos jugadores, ¿no? Con el que controlas tú y el que te ayuda a la máquina cuando presionas el cuadrado en Play. Creo que es la X en Xbox, nunca mejor dicho. Y el jugador que mueve la máquina, o sea, el que no mueves tú, muchas veces comete faltas, errores, mete la pata donde no tiene que hacerlo. Y ojo, la jugada aquí para el belga Miñolet, mi portero, mi hombre. Ojo a la jugada en contra, ¿eh? Cuando muchas ocasiones la gente me dice que el señor Antropéry es un fiel reflejo de esas cosas. Cuando no haces goles, pasan estas cosas. Regate, pum, rebote y gol de Benzema. Ojo que la jugada anterior la tuvo mi rival, la falló. Y yo, la jugada siguiente, voy y la meto. Efecto bofetada, suerte, llámalo como quieras. El señor Antropéry una vez jugó contra él, dos partidos seguidos, luego contra Javi Catalá también. Ellos fallaron un montón de ocasiones. Y luego les gané el partido. Les gané todos los partidos. O sea, jugó contra él y me tiraron el doble o el triple de veces a portería en la mitad de los partidos. Aquí al final una goleada de escándalo, un 2 a 5. Una goleada bastante abultada, pero la verdad es que este rival, suscriptor, amigo, compañero del canal, llámalo como quieras. No se merecía una goleada tan abultada, pero bueno. Al final ya digo que yo, si me dejas la portería para tirar, te voy a meter bien, te voy a meter 20.000 goles si puedo, ¿no? Y yo no soy, no suelo jugar diferente por enfrentarme a gente que me conoce o a gente que no me conoce. No juego igual con mis amigos, contigo, con quien quieras o con cualquier persona del online, ¿no? Juego exactamente igual. Yo no voy a cambiar mi forma de jugar por jugar con X o con Y, ¿no? Por eso algunas personas, muchas, se han sorprendido porque me han dicho, no, es que yo no te veo jugar así cuando juegas online. Perdón, cuando juegas en los vídeos, ¿no? Muchas veces en los vídeos te ves limitado por el comentario, por los tipos de comentarios que tienes que hacer y tienes que jugar de una manera o muchas veces estás más nervioso por lo que quieras y lo transmites en la forma del juego, ¿no? Pero por eso cuando me enfrento a otras personas, y lo iréis viendo en siguientes partidos porque se vendrán más partidos contra suscriptores y amigos, veréis que la forma en cuanto juegas más relajado cambia bastante y como que mejor un poquito, ¿no? Bueno, mucha gente se ha llevado a la sorpresa esa de que dicen que suelo jugar mejor de lo que juego en los vídeos, ¿no? No sé yo, yo creo que siempre juego de la misma manera. Si me dejas la portería, si me dejas la oportunidad, te meto 20 goles. Yo no tengo ningún tipo de problema en eso, ¿no? Es fútbol. En el fútbol gana, pues el que más goles mete, ¿no? Y esa es siempre mi regla número uno, ¿no? Ganar, disfrutar, pasármelo bien y todo. Bueno, este señor luego al final del partido me comentó que le había jodido el ascenso a tercera división. Me dijo, me jodiste el ascenso, no sé qué, buen partido y tal. Yo le reconocí que no eran penaltis, que mira, pues tú ves esos penaltis y piensas, ¡ay, mamita! ¿no? Y luego ves los penaltis que me hicieron en el vídeo anterior a este y piensas, pero vamos a ver, ¿por qué unos sí y otros no, no? No son quejas mías, es que son penaltis tan, tan claros que muchas ocasiones te pueden llegar a irritar y te puedes cabrear con mucho sentido. Pero bueno, espero que os haya gustado este partido. Al final le gano. Estaba en cuarta división contra el señor Garuapi. No sé si lo digo bien, corrígeme en los comentarios. Sé que ves mucho mis vídeos, así que gracias a ti y a todos por el apoyo. Como siempre, espero que os haya gustado. Se vendrán más vídeos de MyClub pronto. PES 2016. Esperemos que estos tiempos de calor se pasen rápido. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y a todas. Chao.